Don Julio García Don Julio García Los demás teléfonos ustedes los conocen Don de Doña Sorani La Brujita de Huica 780 3027 Esa ya se la pasa en su local Haciendo pociones, haciendo cosas raras Haciendo bebidas Bueno una cantidad de cosas tenaces Lina En Soacha Una mujer muy emprendedora El teléfono de Lina De la sede de la franquicia En Soacha, en Bogotá 321 412 6605 Por ahora es un celular Bueno todo el mundo ya está utilizando celular 321 412 6605 Hay muchas personas que dicen Hombre mire yo voy a cancelar la línea fija Porque realmente ya no usamos Línea fija en la casa Todo es por Blackberry, celular, internet Y ahora lo que van a hacer Para el final de este año Dicen no, no me costa Que una adquisición De una gran empresa Ustedes ya saben quien es Que compró un sistema de video Ustedes ya saben cual Va a crear un servicio Que probablemente acabe Con la telefonía en el mundo Interconexión audio-video Instantánea en tiempo real Bueno va a ser temas Teléfono en Soacha 321 412 6605 Hay una promoción exclusiva Para la gente de Soacha O sea que pilas a todo el mundo allá Lugar para que la gente llegue A ver les cuento Más o menos esto es con mapa Con indicaciones según Doña Lina El local de Soacha queda ¿Saben donde queda la Casa de la Cultura? ¿En Soacha? Sí señor Bueno Dos cuadras saliendo hacia la autopista Hacia arriba Ahí está la franquicia de Huica Para que no se pierda Dos cuadras arriba De la Casa de la Cultura Hacia la autopista sur Entonces ahí está el local de Huica El teléfono 321 422 6605 A Doña Lina Cuando Doña Lina vaya a Huica A la 85 le recomiendo Magia donde Junior Por favor la gente que vaya a ir Donde Junior Debe llevar un cordón Un cordón De un zapato Quítele un cordón a un zapato Llévelo donde Junior Ya se va a dar cuenta Que es lo que él va a hacer Que es lo que él va a hacer Durante este fin de semana 703-0251 Donde Junior El libro 100 rituales mágicos En la cocina Muchos oyentes Omiten Que espere Por favor El fin de semana Ustedes mandan Y gracias a Natalia Allá en la Oficina La 85 Bueno Que los que lo quieran apartar Por favor Vaya y apártelo Con descuento Antes de que salga El libro Después llegará Con regalos Mañana en Huica En la escuela De la magia En la calle 44 Invitación para todo el mundo Donde Junior Hay que llevar un cordón Hombre Todas estas cosas De la época Del verano Continuamos un poquito Con el templo Sufi Nuestro espíritu Puede mover Muchas cosas La fuerza interior Del espíritu La auto exigencia Ese deseo De llegar lejos Ese deseo De promover cosas De cambiar cosas De llegar De tener De vivir De disfrutar De la vida Si tuviésemos Una eventualidad Extraña Añoraríamos Todo esto A mis amigos Costeños Que les envío Un abrazo Y a mis amigos San Andresanos La gente que vive Cerca del mar Tiene un problema Psicológico raro Cuando uno vive Cerca del mar Ya no va Dice uno Camine para la playa Ay no Qué mamera Y tiene el mar A una cuadra A dos cuadras Pero nunca va Ya no le interesa Se ha acostumbrado A no estar allí Pero cuando tiene que Venirse a vivir Al interior Y pasa un año Dos años Tres años Cuatro años Cómo empieza A extrañar El aroma Del mar Así somos No mentalmente Cuando no tengamos Cuando no tengamos Nada de esto Entonces añoraremos Tener Llegó un día Cada hecha Y cogió a sus alumnos Y trajo 100 alumnos Y les dijo Bueno Vamos a probar El espíritu humano En este lado Vamos a Sembrar Bambú Y en este lado Vamos a construir 100 casas Para 100 personas El trabajo De ustedes 100 Es construir Las 100 casas Y sembrar El bambú Yo voy a estar Acompañándolos Dijo cada hecha Se sentó En su famosa Roca Y se puso A contemplar A sus alumnos Y cada uno Tenía semillas De bambú Con la vara Fueron haciendo Surcos Los huequitos E iban regando Las semillas Del bambú Todo el tiempo Cuando terminaron Como a los dos meses De sembrar El bambú Comenzaron a trabajar Sobre la tierra Para hacer Los planos De las casas Para hacer Las bases Las cañerías Todo Cada hecha Les decía No tenemos Más recursos Que la misma tierra Entonces vamos A hacer Ladrillos De la misma tierra Vamos a utilizar Los mismos Recursos De la tierra Eso es Ser recursivo Como lo hacen Los esquimales En el polo Hacen su Siglú Del mismo hielo Y los alumnos Empezaron a trabajar Y pasó Un año Habían colocado Las bases Y habían hecho El diseño De las calles Pero varios Algunos Dijeron Oiga Eso Como que nos Tienen trabajando Gratis Que aprende Uno espiritualmente De construir Casas Que bobada Entonces Renunciaron Diez Y quedaron Noventa Pasó El segundo Año Y del bambú Nada Y ya estaban Empezando A echar Las paredes De las casas Los noventa Que quedaban De esos noventa Empezó El comentario Entre ellos Nos están Explotando No nos pagan No nos dan Nada Nos tienen Trabajando Como esclavos Y todo gratis Supuestamente Para ser Evolucionado Espiritual No Renunciaron Veinte más Quedaron Setenta Pasó El tercer Año Ya estaban Las paredes Levantadas Había que Construir La escuela Y otras Cosas En el tercer Año Renunciaron Otros Veinte Quedaron Cincuenta En el cuarto Año Renunciaron Cinco Quedaron Cuarenta Y cinco En el quinto Año Renunciaron Veinte Más Quedaban Veinticinco Y del bambú Nada En el sexto Año Los poquitos Que quedaban Que ya en total Eran quince Le dijeron A cada hecha Señor Hemos trabajado Casi siete años El bambú No creció Las casas Ya están listas Pero no hay Techo para ellas No tenemos Cómo hacer el techo Cada hecha Les dijo No se preocupe Comienzan a construir Una carpintería No quedaron Sino quince Decían Construyeron Una gran bodega Y cada hecha Les dijo Van a tener Un descanso Bueno Los quince Dijeron Ok Está bien Esperemos A los siete años De forma Extraordinaria Empezó A brotar El bambú A los siete años Y dos meses El bambú El bambú Tenía Cuarenta centímetros De alto A los siete años Cinco meses El bambú Medía Cuatro metros A los siete años Treinta y cinco metros Y empezaron a recogerlo Para hacer Puertas Techos Todo Y entregar Cien casas Amigo mío La vida es igual La vida tiene dos puntos Lo interior Y lo exterior Nosotros cuando estudiamos Echamos raíces Como el bambú Mientras construimos Nuestra casa Pero se requiere De voluntad De sostenerse De disciplina Constante Cuando aprendemos Un arte Echamos raíces Adentro Como el bambú Mientras construimos La casa Así es el alma Humana ¿Qué bambú Ha sembrado usted En su vida? Es la pregunta De cada hecha El bambú Gasta siete años En crecer Porque de siete años Se la pasa Echando raíces Para sostener La vara Y el bambú Crece durante Cuarenta y cinco años Continuamente Nunca deja de crecer Usted lo corta Y él sigue creciendo Y vuelve Y lo corta Y sigue creciendo El bambú El bambú Tiene un ciclo De dar semillas Construyendo algo Va cultivando Va creciendo Va aprendiendo Pero debemos tener Una actitud De sostenernos En el deseo De que aquello Que empecemos Lo terminemos Que haya autoexigencia No abandono Es increíble Es increíble ver Hoy por hoy Como la gente Empieza una universidad Con mucho deseo Con muchas ganas Este mes ¿Cuánta gente Olvida sembrar Sembrar bambú? No tenemos Conocimiento De nada No hay Ese conocimiento Hoy los computadores Atrofian El cerebro humano Excelentes Excelentes Herramientas Si uno Las supiera Utilizar Pero dejamos De lado Muchas cosas De la vida Nos dejamos Coger ventaja Nos olvidamos No nos sostenemos Una persona Abre un negocio Comienza su negocio Empieza a vender Pero quiere llenarse De plata Rápidamente Primero Vende muy caro Segundo Se come El producido Desangra El capital Del negocio Pues a los dos meses No tiene plata Ni tiene capital Ya ha perdido Su trabajo Que hay que hacer Echar raíces Todo lo que usted Pueda comprar Ganancia Sobre ganancia No le saque Un solo peso Al negocio Hasta después De tres meses En tres meses El negocio Se ha dado A conocer Se ha capitalizado Tiene productos Y usted Mientras tanto Está mirando Alternativas Paralelas Para construir Igual pasa Con la vida Si no Fortalece Su espíritu Si no se auto Exige para construir Si no se disciplina Pues nunca va a tener nada Si llegara el caos De la vida Y Tuviéramos que abandonar Todo esto Que hemos construido Ciudades Las comodidades Y volver al campo El 80% De la gente Moriría Por no estar Preparada Mentalmente Para sobrevivir ¿Qué tal? ¿Qué tal?